Y bien, nos encontramos acá con Danielita almorzando. Está en los guisos arequipeños. Va a comer su arroz con sofado. ¿Qué hijita? ¿Qué bebé? ¿Está rica la comida? ¿Sí? Muy bien. Acá está con su abuelita Nilda. Ahí está degustando también un chaque arequipeño. Chaquecito. Por acá está también mi plato. La chicha, el agua para la Danielita. Y acá está la bebé. No, el cuchillo no, hijita. Solamente la cuchara. Cuchara, agarra tu cucharita. Ahí está Danielita. Acá están los guisos arequipeños. Un lugar turístico, un restaurante turístico aquí en Arequipa. Un acogedor bien chévere. Y así es la cosa. Ahora continuamos con la filmación. Acá está el señor Randy Contreras, comiendo su chaque arequipeño. Ahí está con su hijita Danielita. También ella está comiendo su matajita, con su aguita mineral, que le gusta. Ahí está. Uy, qué bien que come. Qué bonita que es. Y ahí está el plato de la señora Nilda. La canchita. Todo normal. Chévere. Ya, ahí está. Chévere. Ahí está. Chévere. No. No.